Hola planeta Tierra, soy Eva Tyson, una de las 230 científicos e ingenieros que trabajamos en la Pilgrim. Los habituales de esta transmisión verán que no traigo puestas las medias y la playera de siempre, sino un traje espacial. Y eso es porque hoy volveré por fin a casa. Y acompañándome en este viaje de regreso está mi colega, el Dr. Grant Moon. Hola. Es increíble porque los dos llevamos tres meses en la Pilgrim, pero aquí hay tanta gente estudiando la anomalía que en realidad es la primera vez que la Dra. Tyson y yo nos vemos. Bueno. Hola Dra. Tyson. Hola Dr. Moon. Sobra que diga que soy especialista en una rama que aplica leyes de la química y la física al análisis del origen y la desaparición de nebulosas del universo. Objetos observables, partículas atómicas, muchas cosas más. Todo lo medible en candelas y escalas de temperatura termodinámica. Eso incluye aspectos de la astronomía y cosmología también, aunque es algo más complicado que eso. Es un experto en estrella. Sí, ahorraría mucho espacio en mi currículum. Sí, es cierto. Y para los nuevos en esto, nuestra estación está aquí para estudiar una radiación muy especial. Venimos aquí solo por eso. Ahora el universo está lleno de radiación solar, pero lo que hace tan especial a estas radiaciones que no tiene origen evidente. Hay mucha energía entrando el universo desde la nada. Ahora saben por qué estamos tan fascinados. Energía ilimitada. Para siempre. Bien. Si miran por la ventana, podrán ver que nos viene a recoger un transbordador. El Wanderer. Es por el poema. El Wanderer regresa. Y si conectamos la cámara del piloto, tendrán una buena vista de toda la estación y de la anomalía de radiación que hay detrás. Y con suerte podríamos ver a la Osa Mayor de ese lado también. Aquí vamos. Wanderer. Aquí Pilgrim. Todo listo en la esclusa. Activa el acoplamiento automático. Recibido, Pilgrim. Aquí Wanderer. Acoplamiento automático activado. Gracias, Wanderer. Todo en orden. A Wanderer, no sincronizamos tu equipo de acoplamiento. Tu sistema de guía se ocupará de tu parte, pero aquí necesitamos un segundo. Recibido, Pilgrim. Los espero. Listo. Mantente así. No. Espera. No hay sincronización. Probaré un reinicio manual. Un momento. Nada aún. Mando, ¿ven algo distinto? Aquí Mando. No, aquí tenemos la misma lectura. Sin sincrono. Un técnico debe reparar el mecanismo de acoplamiento. No, no, no es importante. Wanderer, llevamos puestos los trajes. Podemos abrir la esclusa a mano e impulsarnos hacia ti. Doctora Tyson, yo prefiero seguir el protocolo. Sigo el protocolo. Mira, nos amarramos a la Pilgrim, nos lanzamos al transbordador, amarramos y soltamos la primera. Es muy sencillo. Si esperamos a un técnico, nos quedaremos otra semana y el Wanderer tendrá que esperarnos ahí. ¿Estás casado? Esa pregunta no es útil. Pues yo tengo gente con la que quiero volver. Por favor. Mando, ¿esto te parece bien? No hay problema con un paseo de amarrados. Como quieras. Muy bien. Wanderer, mantén posición y prepárate para abordaje manual. Creo que iremos a paseo. Recibido, mantenga posición. Muy bien. Abro la escotilla y exceder. Correas listas. Todo listo. ¿Entonces tu nombre en serio es Dr. Moon? Sí, pero pese a las burlas en la escuela, mira dónde estoy ahora. Dios, no puede ser. Mira. A 50 metros. Espera. Espera, espera. ¿Qué? ¿Qué es eso? Pilgrim aquí, Eva. ¿Estás viendo eso? ¿Por qué? ¿Puedes comprobarlo? No hay un cierto. ¿Pilgrim de copias? ¿Puedes ver esto? Debemos movernos. ¿Qué haces? Vámonos ahora. Wanderer, abre las cruces exteriores. Ok, vámonos. Eva, corta la correa. ¡Córtala! ¡Córtala! ¡Proposores a tupe! ¡Aspuanderer! ¡No nos dejen! ¡No, no! ¡No! ¡Proposores a tupe! Prepárense para el impacto. ¡Prepárense para el impacto! ¡Prepárense para el impacto! ¡Prepárense para el impacto! ¡Prepárense para el impacto! Cass, informe de ubicación. Ya. Ubicación desconocida. Analizando composición atmosférica. 23% nitrógeno. 2% oxígeno. 12% helio. Advertencia. 63% de elementos desconocidos. ¡Pilgrim! 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 ¡Aquí Wanderer! ¡Pilgrim! ¡Contesten! Repito, aquí mando del Wanderer. ¡Pilgrim! ¿Me reciben? Baliza de datos encontrada. Transfiringo en chinos. ¡Aquí están! ¡1900 metros! ¡Eva! ¡Eva! ¡Aquí! ¡900 metros! ¡Te veo! ¡Abre el paracaídas! ¡300 metros! ¡No! ¡No funciona! ¡Sujétate! ¡300 metros! ¡Yo te alcanzo! Advertencia de altitud. ¡Abre el paracaídas! ¡No! ¡Ahora no! ¡Eva! ¡Ahora no! ¡Ahora sí! ¡Abrelo! ¡Te veo! ¡Dios! ¡Se ve da tu paracaídas! ¡Abre el secundario! ¡Eva! ¡Abre el secundario! ¡Dios santo! ¡Eva! ¡Eva! ¿Me escuchas? ¡La baliza de datos también contiene archivos holográficos dañados! ¡Fusil de asalto! ¡Fusil de asalto! El fusil de asalto UMP es el modelo estándar del fusil del personal de la UMP. Tiene una cadencia de fuego alta y munición ilimitada, pero puede recalentarse. ¡No pierdas de vista termómetro integrado! ¡Dr. Moon! ¡Dr. Tyson! ¡Aquí Wanderer! ¡Me reciben! ¡Me reciben! ¡Me reciben! ¡Gracias! 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 Alerta Para obtener los archivos holográficos Localice y escanee todos los fragmentos Presione el botón resaltado para analizar la zona. ¡Eva! ¡Eva! Están vivos. ¡Doctor Moon! ¡Doctora Tyson! Si me escuchan, quédense donde están. ¡Los encontraré! ¡Hola! ¿Hay alguien ahí? ¡No! 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 Caz, aquí está esto. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vaya. Cass, asegúrate de registrar todo. Mira, Bando. No, 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 no. No, 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 no. Mueve el control sobre la munición para recogerla. Misil dirigido. El fusil de asalto UVP integra el lanzador de misiles dirigidos. Use láser para dirigir el misil hasta el objetivo designado. El fusil de asalto UVP puede llevar hasta cinco misiles dirigidos. Presione el botón resaltado para disparar el arma secundaria. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. ¡Suscríbete al canal! Un parcial de datos completada. Hay nuevos archivos holográficos listos para ver. Reproducir todos los archivos recuperados. ¿Es la Pilgrim? No. No, es solo una parte. Se habrá destrangido de la estación principal. Tenemos la fuente de energía. ¿Hola? ¿Hay alguien aquí? ¿Estamos? No es bonito. Pero protege. Las baterías. Sacando las carcasas. Podrían aumentar la señal. Prepárenlas. Y yo las comunicaciones. Es suyo, doctor Muna. Oye, hay algo raro aquí. ¿Qué es? Las baterías. Están todas al 1%. Es mucho. Suficiente para seis meses. Sí, pero ¿por qué están restadas? ¿Hola? Suena interferencia. Cierto. Hay radiación electromagnética. ¿Y cómo nos contactaremos? Insistiendo. Los sobrevivientes avanzan. Pilgrim. Pilgrim. Aquí la doctora Tyson y el doctor Moon. Respondan. Pilgrim, si nos copias. Nuestra ubicación es desconocida. Casi no nos quedan raciones, pero encontramos un hábitat. Hay más raciones para mantenernos. Estamos vivos. ¿Y ustedes? Por favor, respondan. Eva, debes descansar. ¿No has parado en horas? Es el último de mi traje. Es algo de fresa. Lo siento. Creí que estaba cerrado. Está bien. Eso es. ¿De qué hablas? Cuando la Pilgrim se hizo pedazos al entrar, dejó un rastro como este, ¿no? Encontramos una parte, porque estamos en ella. Si encontramos más pedazos, podemos calcular la trayectoria de la estación. Podemos saber dónde se estrelló. ¿Estás segura? No del todo, pero es lo que hay. Seguiré el rastro del cómplice. Sigue con la radio y... Y cierra bien la puerta. ¿Estamos esperando visitas? Tú hazlo, sí. Sigue con la radio y... Sigue con la radio. ¡Puedes entender!